Se llaman Paco y Prados y llevan varios años ocupando las instalaciones de esta antigua fábrica de lácteos en ruinas, que durante estas semanas está siendo demolida. Unas paredes y un techo donde mal viven, dado que sus escasos recursos económicos no les permite acceder a una vivienda digna. Llevo parado casi 10 años. Estuve un tiempo en la calle, abajo un puente viviendo y luego me vine aquí. Me trajeron mis amigos, me trajeron, y llevaré aquí unos 6 años aproximadamente. Con él vive Prados, quien lleva 18 años ocupando estas instalaciones. Ella recibe una pensión no contributiva por un problema de salud que para su desgracia le impide trabajar. He trabajado en la confección, lo que pasa es que estoy ciego de un ojo y el otro lo estoy perdiendo. He trabajado de policultora, cuidando niños, hasta en el extranjero. Tengo un idioma, el francés, hablo francés. Y cuidando niños. Los trabajos de demolición de la fábrica donde habitan están llegando a su fin. La propiedad les ha concedido esta semana de plazo para abandonar la que hasta hoy es su casa. Se encuentran atados de pies y manos. Han intentado en varias ocasiones acceder a un alquiler, pero no reúnen los requisitos para ello. Hemos estado en agencias y nos han dicho que no llega, no es suficiente. Te piden dos meses de que hacer primero. Y aparte dicen que va por financieras, nos han dicho que no. Y por eso estamos buscando un piso o cualquier cosa. A nosotros nos da igual, un piso que un cachonave o lo que sea. Que nos dejen un tiempo. Esta podría ser la historia de un buen número de personas que viven en nuestro país y que por circunstancias de la vida se han visto abocados a un futuro incierto. Sin trabajo, sin hogar y viviendo de la ayuda que les presta Cáritas y de la caridad de algunos vecinos de la zona conscientes de la difícil situación. Hasta el próximo 1 de marzo no tienen cita con su asistente social. Desde el ayuntamiento, Talaverano aseguran que el caso está en manos de los servicios sociales municipales. Estamos hablando de una propiedad privada, estamos hablando de una demolición, en este caso hay iniciativa privada, pero por supuesto los servicios sociales del ayuntamiento no pueden ser ajenos a la problemática de unas personas que estaban allí viviendo de alguna manera. Si nada remedia la situación, estas personas perderán lo poco que tienen y lo más importante, un lugar en el que poder cobijarse.